Los mexicanas entregan el pequeño y el hombre solo hacen su trabajo, ok. O sea que fue un mexicano justamente el que le dio el valor, o sea, que la valoró, que no la humilló, que le ayudó a subir su autoestima. Pero yo siento que los mexicanos en general son muy amables, muy abiertos en su cultura. El hombre mexicano es todo, eso es infiel. ¿Será? ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video, oigan. A ver, ¿qué está pasando aquí entre los mexicanos y las extranjeras? Que los mexicanos nos vuelven locas, que nos conquistan, que nos cautivan, de aquí, de allí, de todos los países. ¿Cómo así que es este fenómeno de los mexicanos? ¿Será que a las extranjeras nos gusta el chile mexicano? No sé, ¿qué opinan ustedes? Acompáñenme a ver la opinión de estas mujeres con respecto a los hombres mexicanos. Y es que vengan, vengan, les digo una cosa. Siempre ha existido el estereotipo del machismo, sin embargo, a mí, lo que yo he visto a nivel personal, lo que yo he vivido con mi esposo mexicano, lo que he visto de mi mamá con su esposo, lo que yo he visto de mi suegro, o sea, de los hombres que yo he podido ver mexicanos, no se ven machistas. Seguramente habrán más, pero lo que yo he visto, pues no. Así que iniciemos con este video que va a estar muy, muy controversial. Y como siempre, les voy a estar leyendo sin más, acá vamos a recordarles que si me quieren apoyar es muy fácil, déjenme hacerla ahí. Suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Alexia López Col, sin más. Hagámosle, a ver, lo fuimos, lo fuimos, a ver. Ella se llama Floriane Inver. Esto es lo que más me impresionó de los hombres mexicanos cuando llegué a México. No sé de dónde es ella, pero vamos a ver, a ver qué. Cosas que me sorprendieron de los hombres mexicanos cuando vine a México. Número 1, la caballerosidad del mexicano. Me impresionó muchísimo, el mexicano es súper, súper caballeroso y muy atento. Número 2, y algo que me sorprendió muchísimo, es que el hombre mexicano te abra la puerta del coche. No sé, es como cultura, educación, que a las niñas les abren como la puerta del coche y me impresionó muchísimo y está muy cool. Número 3, y otra cosa que me impresionó mucho, es que los hombres cuando van caminando contigo en la calle, te hacen caminar como del lado del muro y no del lado donde pasan los coches. Es también, yo creo, una forma como de respeto y educación y me impresionó muchísimo. Número 4, y algo que me impresionó muchísimo porque no se acostumbra en Francia, es que aquí los hombres en México están como que acostumbrados a, por lo menos en la primera cita, pagarle a la mujer. Y también he visto muchas veces que se acostumbra mucho a que los hombres paguen aquí en México. En Francia es totalmente diferente y por lo menos, bueno, en Europa en realidad, porque, bueno, en Francia por lo menos se acostumbra a pagar 50-50, o sea, la mujer paga su parte y el hombre su parte o hasta la mujer paga. Entonces fue como muy sorprendente. Y número 5, que me impresionó muchísimo también, fue que aquí los hombres en México les hablan muy bien a las mujeres, no les gritan, las tratan con mucho respeto. Y pues en Francia no es que los traten mal, pero hablan muchísimo más fuerte, gritan, y aquí pues el trato es como muy diferente, entonces me impresionó mucho. Bueno, pónganle atención a algo que ella ha comentado aquí. Primero dice, bueno, son muy caballerosos, muy atentos, muy detallistas, sí, estoy de acuerdo en eso. Lo de que le abren la puerta al carro, uy, eso de pronto no lo he visto tanto. Lo de que quieren que estés al lado de la acera, donde no está el borde con los carros, sí, es verdad. Y a mí me parece algo muy chistoso, y eso sí me pasa mucho a nivel personal. Y es que yo voy a ir como caminando, a cruzar un charquito, a subir una andena, algo, y como que me sostiene. Y yo soy como, ni estoy viejita ni soy una niña chiquita, o sea, ya, voy a estar bien, tranquilo. No me voy a caer, o por lo menos. Pero no, 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 pero yo te apoyo, yo te apoyo para asegurarnos. Entonces creo que eso es un acto muy caballeroso. Bueno, veamos el siguiente video. A ver, que dice, ah, ya vimos que es de Francia, ya vimos que es de Francia. Y claramente allá es una cultura mucho más abierta. Los hombres mexicanos aman trabajar duro, hacer carne asada y tomarse sus modelitos. Los hombres mexicanos aman trabajar duro, hacer carne asada, tomarse sus modelitos, ser fieles. Y lo más importante de todo es que tratan a sus viejas como unas pinches princesas a la verga. ¡Los amo! Tratan a sus viejas como unas pinches princesas. Los hombres mexicanos aman... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tratan bien a las mujeres, les dan su lugar. Siempre he dicho que son muy hogareños y que se preocupan por la familia antes que por cualquier otra cosa. A ver, hombres mexicanos, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Hombres mexicanos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el truco que ustedes tienen o qué hacen para incular a las mujeres? Incular es enamorar. Porque ustedes algo tienen o algo hacen. Yo quiero saber si es que ustedes son así todo el tiempo, hasta con sus esposas mexicanas, o solo con las mujeres que no son de México, con las centroamericanas o de otros países que no es México. Las extranjeras. Un día tú estabas hablando con mi cuñada, yo. Ella es catracha, es hermana de mi marido. Y ella dice que ya desde que se juntó con su mexicano, lo único catracho que se ha vuelto a comer es el pollo con tajadas. Que no ha habido hombre que le compare al mexicano. El único catracho, eso sí no lo entiendes. Con su mexicano, lo único catracho que se ha vuelto a comer es el pollo con tajadas. Que no ha habido hombre que le compare al mexicano. Y que ella tuvo hogares en Honduras. Ella es feliz, tiene un niño con el mexicano. Entonces yo quiero saber dónde está el truco de ustedes. El trato, la chimadera, o dónde. La chimadera, como así. ¿Verdad? Porque yo miro que la mayoría de mujeres. Yo he visto también muchachos de Nicaragua, El Salvador. Felices con los mexicanos. ¿Dónde está el truco ahí? Felices con los mexicanos. A ver, les voy a ampliar aquí para que vean los comentarios. Dicen, sacamos agua del pozo y petróleo del hoyo. ¡Ay, Dios! Son infieles y lo hacen rico. Los hombres mexicanos nos entregamos al 100 y pensamos en satisfacer antes a la mujer que a nosotros mismos. Muy interesantes estos comentarios. Ven para México y comprueba, amiga. Así somos siempre. Hasta con la esposa, la vecina y todas las que se pongan infieles forever. Darles pasión y todo lo que se presente. ¡Órale! Los mexicanos entregan al pequeño y el hombre solo hacen su trabajo. ¿Ok? Hasta que vivas con un mexicano lo sabrás. Dice, mi esposa es al lado, nena, yo soy mexicano. Somos trabajadores, detallistas. Nos levantamos temprano para practicar. Somos los mexicanos. Bueno, en fin. Ahí los comentarios son eternos. A ver, veamos esta otra. Yo, yo soy de Honduras, pero yo fui maltratada, ultrajada, fui tratada como basura, fui tratada como chancla vieja, fui tratada como mierda. A mí me decían de todo, me decían fea, me decían gorda, me hicieron sentir con el autoestima muy bajo. Pero, gracias a Dios, me llegó la hora de dejar ese infierno. Y ahora estoy con un mexicano. Y ese mexicano me trata mejor que nadie. Es el único hombre que me ha tratado bien en toda mi vida. Estoy muy feliz con él. Y no lo pienso dejar por nada ni por nadie mientras exista. Eso me dijo una hondureña, a mí. Eso me lo dijo. Y gracias a Dios, mi hijita, que dejó a ese hondureño. Porque si no, quién sabe a dónde estuviera usted, o él, o los dos. Gracias a Dios que se encontró ese mexicano. Y por eso digo que México, mexicanos chingones, hoy y toda la vida, aquí y a donde sea. Arriba México, cabrones. Ajá, qué lindo mensaje. O sea, que fue un mexicano justamente el que le dio el valor. O sea, que la valoró, que no la humilló, que le ayudó a subir su autoestima. Qué bonito. Hombre. O sea, el hombre mexicano es extremadamente amable, educado, servicial, atento. Te va a la puerta, te manda flores, te lleva serenata, chala, chala, chala. Y eso, obviamente, a nosotras las extranjeras nos deslumbra muy fácil. Porque digo a la extranjera, porque obviamente la mexicana está acostumbrada a que el hombre es así. No cae tan fácil como nosotras. Porque, bueno, los hombres en el sur son distintos. Y a veces hasta son más tirados de lo que nosotras. Entonces esto hace que tú creas que el tipo quiere la vida y entra contigo así. Y si te deslumbras y si te vas de boca, pues, qué triste. Mi consejo es llévensela con calma, porque ellos también tienen una parte oscura. Primero, obviamente se pueden cansar muy rápido. Porque al principio, como les encantas, están ahí, ahí, ahí. Pero eso no quiere decir que no te puedan cambiar el día de mañana así en un mes. Se dieron cuenta que lo eras tú. Y dentro de su machismo y del proveer, a veces también van a querer mujeres sumisas que se queden en su casa sin hacer nada. O que cuando tú tengas un debate, una discusión, te tengas que quedar callada. Entonces, mi consejo con el hombre mexicano es que disfrútenselo. De verdad que son extraordinariamente caballeros y qué bonito. Pero vete tú como mujer con cuidado, metiendo siempre el freno. Todo con calma. Hazte los ciclos largos. O sea, meses que se conozcan. Meses que empiecen como que a salir ya de noviazgo. Después, meses antes de involucrarlo con tu familia. Y así. Y ve observando cómo se comporta él. Cuando el hombre mexicano te lleva a casa de su familia, bueno, ya es una relación estable. Si no te ha llevado, no creas mucho. Es más, hasta hay unos que te llevan y tampoco es de confiar mucho. O sea, es pendiente con las banderas rojas y no te quedes sencillamente pensando que este es el hombre de tu vida. Porque mira que amables. No, todos son así de amables. Todos son así de serviciales. Todos, 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 todos te van a tratar al principio como reina. Tienes que estar pendiente de las banderas rojas. Y con qué de esos monstruos quieres convivir. ¡Hombres mexicanos! Todos, todos son amables. Todos son iguales. Como que diciendo, no te confíes. No te confíes de que lo tienes acá. Porque son símbolos de amabilidad que aplican en todas las circunstancias con todas las mujeres. Yo sí creo. Yo sí pienso que también depende mucho de la personalidad del hombre. Pero yo siento que los mexicanos en general son muy amables, muy abiertos en su cultura. Muy amigables, muy amables. Tanto con hombres, con mujeres. Y esto hace que especialmente las mujeres se puedan sentir atraídas, confiadas, tranquilas. Lo entiendo. Eso me pasó a mí. Nada. Lo entiendo. Yo también caí en sus garras. No puede ser. La verdad es que hasta el momento todo bien. Uno nunca sabe. Nadie puede saber el futuro. Y siempre digo lo mismo, los recomendaré a los mexicanos. Y me parece muy curioso escuchar también las opiniones de las extranjeras, ¿no? Porque mira, por ejemplo, esta chica dice, no, pero no caigas tan rápido en la red de ellos porque te puedes dejar deslumbrar. Y inclusive si te presentan donde la familia o con la familia, pues de pronto solamente están ahí como jugando contigo, ¿no? A ver, por acá los comentarios dicen, el hombre mexicano es todo, eso es infiel. Infiel, ¿será? Necesito las mujeres mexicanas que me digan si son infieles o no. Soy mexicana y es correcto, dice. Son muy detallistas, pero no todos son malos. Y lo de infieles, eso es en cualquier cultura, solo deben chequear. Sí, es cierto, en cualquier cultura. Y solo deben chequear la persona exacta, la caballerosidad. Gusta y mucho, pero hay que tener mucho ojo. Así es, así es. Pues mis queridos, ¿cómo la vieron ustedes? Mujeres, tanto mexicanas como de otros países que están con mexicanos. Dejen saber aquí en los comentarios. ¿Cómo describen principalmente con tres palabras a los mexicanos? Déjenme saber si son fieles o no son fieles. Porque ahí sí entraríamos en disputa. La verdad es que no sé, no sé. O sea, a mí a nivel personal no me ha pasado nada, obviamente. Pero lo que digo yo, o sea, no significa que todos los mexicanos sean iguales a los que yo conozco. Y no significa que todas las colombianas sean iguales a los que yo conozco. O sea, no aplica. ¿Vieron? Exactamente igual. Así que he disfrutado mucho este video. Y espero poderles hacer así un videito de contraste desde mi experiencia. Mis queridos, gracias por haberse conectado conmigo y por haber visto este video. Espero que hayan disfrutado de la información. Los leo aquí en los comentarios qué opinan al respecto. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mi hija, salgale a ver. Nos fuimos.